JRS trabaja en cinco ejes distintos. Tiene el primero y el principal, que es el de educación. Lo que se hace es apoyar la reinserción escolar o bien la escolarización de los menores. Tiene otro, que es el que llamamos de livelihood, que podría ser más formación profesional, como para garantizar un futuro a más adultos y adolescentes. Tiene el eje de pastoral, muy en la línea de JRS de acompañar, servir y defender, todo este eje más religioso, más pastoral, de apoyo al interior de la persona. Tiene el eje de advocacy, que es con el que intentamos hacer un poco de presión y también hacer un poco la conexión entre las familias y el menor que está aquí en el centro de detención. Y el quinto eje es el eje de psicosocial y ayuda humanitaria, que es el seguimiento diario de los casos más vulnerables para ver cuáles son realmente sus necesidades y cómo podemos ayudar. La inseguridad se genera porque unos grupos se atacan a otros. Este grupo quiere dominar esta parte porque aquí tienen tantos intereses económicos este país. Normalmente son de hecho grupos rebeldes que vienen de los países vecinos y que intentan dominar las zonas a base de desestabilización e inseguridad. Muchas personas vienen de diferentes pueblos, básicamente son campos cerca de Goma, así que vienen a esas grandes montañas donde todavía tenemos violencia y conflictos que van a pasar. Son zonas muy montañosas, muy ricas, donde encontramos la mayor parte de los recursos por los que se genera este conflicto del que huyen todas estas personas, todos estos ciudadanos. La mayoría de las personas que quedan ahora mismo en los campos son personas de la tercera edad, diríamos los más vulnerables de los más vulnerables, las personas que no pueden valerse por sí mismas o que no tienen ningún tipo de apoyo institucional, aparte del que puedan encontrar en el campo. La mayoría de los intereses económicos, los intereses étnicos, los problemas de la tierra, el coltan, el oro, el diámono, así que la gente está profita de eso. No hay nadie que quiera terminar la guerra, nadie. A raíz de la crisis en los países del occidente, la crisis económica, hay muchos financiadores que están empezando a recortar recursos. Entonces muchas ONGs y muchas agencias están tomando los pocos recursos que tienen para otras crisis que ahora mismo sí que son más flagrantes. También hay agencias de Naciones Unidas que, dado el contexto de la República Democrática del Congo, no tienen licencia para intervenir. Y hay ejes como educación, como agua y saneamiento, o incluso como distribución de víveres, que se quedan al descubierto. A mi modo de ver, se quiere mostrar al exterior una imagen de seguridad que no es cierta. Solamente en la provincia del Quibu Norte hay más de 50 campos desplazados y hay más de un millón de personas en situación de desplazamiento interno a causa de los conflictos que hemos comentado que pasan en las zonas del norte. A mí un millón de personas me parece una cantidad suficiente como para denominar crisis humanitaria. El signo de esperanza podría venir de la gente. La gente debería tomar el primer paso para luchar por su propia libertad, su tierra. El segundo signo de esperanza va a venir de la Iglesia. La Iglesia sigue denunciando, advogando por las injusticias que suceden en la región. Y veo un signo de esperanza cuando las personas aceptarán de su fe de vivir juntos y luchar por su pertenencia juntos. Si yo estoy aquí y vengo con un cierto baje en el Congo es porque sigo esperanzada. Veo que la crisis es muy grave y que hay muchos agentes que se están retirando, pero también veo como la gente lucha en el día a día. Creo que todos tenemos un papel muy importante que jugar en esta crisis. Desde Europa a veces nos parece que está muy lejos, pero realmente yo creo que todos con nuestro consumo día a día hay muchísimas cosas que no somos conscientes de cómo afectan a todo este conflicto.